La Universidad del Magdalena, a través del Programa de Derecho y su Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, realizó el conversatorio Ser Migrante y Trabajar en Colombia, ¿Cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? El trabajo que se viene desarrollando desde el Área de Derechos Humanos de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación consiste no solamente en la atención y en las asesorías para los casos jurídicos que presentan estas personas de la población migrante, sino que además consiste en una serie de estrategias para capacitarlas, empoderarlas en sus derechos. También se compartieron las experiencias con miembros, líderes y lideresas de las poblaciones migrantes y con nacionales que han retornado de Venezuela. Este conversatorio ha sido muy enriquecedor, la presencia de todas estas personas con sus aportes y hace que cada uno de los presentes tengamos una percepción de cómo desde su institución, cómo es el sistema para el migrante, su incorporación al mercado laboral. En este conversatorio se realizó el lanzamiento de la investigación del Centro de Estudio de Justicia, donde se recomienda una serie de comisiones de política pública que pueden aportar para avanzar en la garantía del derecho. Esta investigación ofrece un panorama general sobre el derecho al trabajo, porque es importante analizar estos temas no solo desde los impactos de la migración o los efectos que pueda tener en la economía, sino también como un derecho fundamental que permite que todas las personas podamos tener una vida digna. Hemos hecho una gran articulación precisamente porque en sus investigaciones hemos trabajado de la mano para visibilizar los casos que tienen los migrantes aquí en Colombia, precisamente en cuanto a las barreras que existen para poder acceder al mercado laboral. Este espacio se da con el fin de saber diferenciar entre la irregularidad y la ilegalidad y que además encuentren en Uni Magdalena un aliado para el ejercicio de sus derechos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.